De todas formas, yo debo decir que tampoco me parece que haya razón para no publicar este artículo. Otra cosa es que el refería ya ha pedido un montón de pruebas y de cosas, pero a veces, quiero decir que puede haber gente que tenga la visión de que si se publica un artículo quiere decir que lo que se dice ahí es la verdad. No, es decir, en ciencia hay debate y en la literatura científica alguien dice A, otro dice B, luego se contraargumenta, se recontraargumenta, todo eso se publica. Lo más que puedes decir es que lo que se dice ahí es correcto. Claro, lo que tiene es que ser por lo menos defendible, que no sea un disparate. Sobre todo, un punto clave es el tema de metodología, que sea metodológicamente correcto. O sea, se ha propuesto una hipótesis de ver algo, se han aplicado unos métodos que aparentemente son correctos, lo que no puede hacer el revisor es repetir el cálculo, muchas veces. Es decir, ponerse a repetir todo para comparar de verdad que lo que se dice que se ha hecho, se ha hecho, es muy difícil. Por eso muchas veces se cuelan artículos que son trampas, que están trucados porque no puedes repetir todo este tipo de análisis. Pero ya digo, este análisis no era muy difícil de hacer porque la gente que trabaja en plan ya tenía los códigos, ya le era relativamente fácil hacerlo.